Como te quiero, como te extraño, como quisiera decirte siempre cuándo te amo. Como te quiero, como te extraño, como quisiera decirte siempre cuándo te amo. Un saludo para Sherlyn Antonella, la saluda su abuelita Elda y familia, se pone la canción Mi Musicario, que estamos escuchando en Tancón, la guerra de las pasadillas, saludos para todos por ahí, nuestra Rolanda, la esposa, siempre pasan pegaditos a la caldita, de hola, dice preocupada, 1646, lo clásico la canción, las mujeres de Tancón pueden... Quiero el alma, si tú no me haces un saludo para Eldar, de parto de Chambra, Echeverría, en el Paraíso, muchísimas gracias. Padre, compra pan, ¿me da? Grita, por favor, la canción Cuatro Puñales, que me hagan al nuevo. Buenas tardes, caliente. ¡Suscríbete! ¡Aló! Muy buena tarde. ¡Arios Puerto! Muy bien, corazóncito, ¿tú cómo estás? Bien, mi amor, escuchando su voz. Gracias, corazónbello, ¿qué me cuentas? ¿Puedo hacer una canción? ¿Claro que sí? ¿Tú hubieras una moneda, tú ya? ¿Cómo? ¿No vas a cobrar macas para salir? ¿Qué, eso no te entiendo? Que tuvieras una moneda. Ok, ¿correcto? ¿En dónde me escuchas? Aquí, en Río. ¿Cómo está el ambiente? Bien caliente. ¡Órale, saludos para alguien! Saludos para ti, mi amor. Gracias, corazón, gracias. Gracias, gracias. Sí, qué lindo. Para mí. Consejito, por favor. Que quiero el alma así, tú, mi amor. Ese mejor me lo lees, madre. No. Eso, madre. No, 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 no. Mejor sí. ¿No tiene su cámara? Ya te dejé la esterita, eh. No sé si me complace, por favor. Para mi mujer, ¿dónde voy? Con eso nos complacemos. Para que quieran. Hola, ¿qué tal, grupperita? Como me gusta escucharte. ¿Qué tal? Es este mismo. No, 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 no. Yo no te he visto que he hecho. Está en medio tanque. Es este bonita, de verdad, es que es así. Buenas noches. Buenas noches. Allí, aquí, a tropez, en Río. Bueno, me escuché a él. Saludando a Frank y Paola. También a los amigos de Marlin Velázquez. Que está jugando la caja. Fue la ventana. Felicidad. No, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.